Empezamos desde aquí con unas vueltas de Surya Namaskar clásico, entonces nos colocamos en el inicio de la esterilla para buscar Tadasana, buscamos pies juntos o separados el ancho de las caderas, activa pies, piernas sujetando rodillas, alarga los costados, activa las manos y los brazos, hombros lejos de las orejas, alarga el cuello, coronilla hacia el techo, inspira y expirando manos juntas a la altura del pecho, inspira, alarga los brazos, no te lleves los hombros hacia las orejas, mantén la actividad de las piernas, abre el pecho, exhalando te flexionas hacia adelante desde las caderas, manos a los lados de los pies, parte alta de la cabeza hacia los empeines, nalgas hacia el techo. Inspirando el pie derecho viene hacia atrás en un gran paso, rodilla derecha a la esterilla, la rodilla de delante en línea con el tobillo, alarga tu espalda, mirada hacia adelante y reteniendo el aire, pie izquierdo hacia atrás, plano inclinado. Repartimos el apoyo entre manos, pies, hombros en línea con las muñecas, no dejes que tus caderas se hundan o se eleven, en una exhalación rodillas, pecho frente a la esterilla. Los dedos de los pies quedan metidos hacia adentro, las caderas elevadas, los codos pegados al cuerpo y en la próxima inspiración alargas empeines, activas piernas y te deslizas hacia adelante para crecer en la cobra. Y exhalando, caderas arriba y atrás, Adho Mukha Svanasana, V invertida. Permítete un suave pedaleo si está bien para ti en este momento. Aleja hombros de las muñecas, deja que el cuello se suavice, caderas hacia arriba y hacia atrás para que toda tu espalda se alargue. Y conectando con una inspiración el pie derecho vuelve entre las manos, rodilla atrás en la esterilla, alarga tu espalda, vuelve a abrir tu pecho y exhalando el pie izquierdo vuelve hacia adelante, Uttanasana. De nuevo deja que la parte alta de tu cabeza se dirija hacia los empeines, nalgas hacia el techo y flexionando tus rodillas alargas los brazos hacia adelante y creces hacia adelante y hacia arriba, espalda larga, exhalando manos juntas a la altura del pecho y unimos, inspira, eleva brazos. Inspirando te flexionas hacia adelante desde las caderas, manos a los lados de los pies, parte alta de la cabeza hacia los empeines, nalgas hacia el techo. Inspirando el pie izquierdo va hacia atrás en un gran paso, rodilla izquierda a la esterilla, rodilla de delante en línea con el tobillo, alarga tu espalda y reteniendo el aire, pie derecho hacia atrás, plano inclinado. Volvemos a buscar repartir el apoyo entre manos, pies, hombros en línea con las muñecas y no dejes que tus caderas se hundan ni se eleven. Bien. Y en una exhalación, rodillas, pecho frente a la esterilla, dedos de los pies hacia adentro, caderas un poco elevadas, frente en la esterilla y desde ahí inspirando alargas empeines, elevas pecho y cabeza arriba y con la exhalación caderas arriba y atrás. V invertida, domukhasvanasana, vuelve a buscar que tus hombros se alejen de las muñecas, que tu cuello esté suave, caderas arriba y atrás y permítete si está bien para ti un suave pedaleo, deja que el cuello se relaje, eso es, cabeza hacia el suelo, inhala y exhala. Y de nuevo buscando una V invertida estática, inspira pie izquierdo entre las manos, rodilla derecha a la esterilla, empeine, alarga la espalda, expirando el pie derecho vuelve hacia adelante, uttanasana, inhalando, alargas brazos, creces hacia adelante y hacia arriba, exhalando manos juntas. Y tadasana de nuevo. Volvemos a reconectar con la actividad de los pies, las piernas, vuelve a alargar tus costados, activa manos, brazos, hombros suaves, coronilla hacia el techo, inspira, expirando manos juntas a la altura del pecho.